¡Buenas noches! Esto es Paso en América. Recibimos a la dupla más delirante de la televisión, Tartu y Sabrina Rojas. ¡Vamos! ¡Acá estamos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenas noches! Estamos los dos de negro, mirá. Por favor. Me encanta esta dupla que hacemos. Damos tan bien. Son un fuego. Ya tenemos algunos pedidos para que pasemos por los barrios. ¿En serio? Sí, todos los días, Santiago. Me gusta. Me encantan. Sí, yo quiero un día quedarme con alguno. Porque son muy lindos. Mirá si este tiene como un marco de... Este tiene el marquito de madera. De madera. A ver. Ah, no, te quedan... Increíbles. Estos me los quedo, ¿sabés que me los quedo? Esto se los lleva. ¿En serio? Esto se los lleva. Pará, te combina con las botas. Me encantan. Están divinos. Ahora, porque hoy tenemos visitas especiales. Después las vamos a mostrar. Después las vamos a mostrar. Las vamos a mostrar, pero tenemos un programón hoy porque pasó de todo en la pantalla de América. Claro. Dios mío. La gente dice, pero pará, si yo me perdía de la tarde, ¿dónde lo veo? Pasó en América. Pasó en América. A la mañana, a la tarde, a la noche. Y ahora, ¿qué pasó? Atención con esto, porque empezó a destaparse este culebrón intenso entre Marcela Tauro y Lissita Aguiliani. Ay, sí. Que le escribió al novio que ese día justo se le había muerto a la mamá. Que parece que Lissi se quiso levantar a la Tauro. Pero pará. Tiene una parte dos ahora, esto. Tiene una parte dos. Imposible que tenga una parte dos. ¿En serio? ¿Entra más gente? Entra la negra Bernassi, que criticó todo eso y sacude duramente a Lam. ¡Uh! ¡Uh! Se armó. A ver. Tenemos lo de Tauro en intrusos. Un descargo de... Después que pasa esta situación, que muere mi mamá, yo me voy a Rosario, porque estaba sola, me voy con el perro. Vuelvo. Él se va de viaje y vuelve. Cuando vuelve, me dice, mira, tengo que contarte algo. Y me muestra. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Como una expareja que quiere a... Que quiere bien. Que quiere bien y me dijo, mira, tené cuidado. Claro. Le dijo, porque vos confías en mucha gente y mirá esto. Hola, hermosa. Todos me preguntan de una apuñalada que si me quise levantar a Martín. Creo que he sido siempre muy respetuosa con él. Es más, siempre me hablé con Martín, lo pensé como tu pareja. Y siempre estuviste en nuestras charlas para vernos y todo. Me enteré que habían estado separados en el casamiento de Fer. Cuando te hice la broma con Fede Hoffman. Eso es lo que puso ella. Bueno, sea lo que sea, te quiero pedir disculpas porque ha sido buena compañera conmigo. Más allá, siento que nada de eso pasó. Te mando un beso enorme. Esta mañana, Lizzy fue a su programa de radio, como todos los días, y metió un chiste. Va aflojando de a poco. Dice que quiere lavar su imagen. O sea, siempre es discurso de culpable hasta ahora, como dice Tabla. Claro. A ver. Ayer me acosté. ¿Ayer? Sí, ayer fue tremendo. Muy activa ayer. Después vamos a hablar de todo lo que estuviste contando fuera del aire, a ver si se puede. Bueno, yo, por supuesto, me levanté hoy temprano e hice mi rosario, como todos los... ¡Ah! ¡Ah, rosario! ¿Qué? No, 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 no. Me quería lavar la imagen. Sí, bueno, de acá voy a la guisa y como siempre, como todos los días... Si querés lavar tu imagen, tiene que irte de rodillas a Tarruján. De rodillas a Tarruján. Bueno, estaba con el Lisi que con su humor Puedes activar todos estos temas Tenemos lo de Bernasi y lo que dijo en la radio La negra pop Eso también uno rompe huevos Los periodistas de espectáculos quieren Que todo el tiempo uno los eleve A lugares de los grandes periodistas De la vida porque Se dedican a saber si se lleva bien alguien con otro O quien coge con quien, dale Bancate también la pelusa Si te dedicas a eso Si te metes conmigo, dijo Tauro Mi amor, y puedo comentar cositas Cuando decís comentar cositas Esta es la nueva forma de periodismo Comentar cositas, molesta Periodismo es, ojo Ojo porque voy a hablar Que tengo unas guardado acá Que lindo periodismo, chicos Vamos más por eso Pese a que Lisi va a andar buscando chongo así No, 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 no Tengo que preguntar Le voy a preguntar Callate, callate, tiralo No lo muestres Loca, loca, no me jodas Ya está Tené un poquito de huevos Los huevos son nada Parece que esto La sorpresa No le pasó nada No le pasó nada El novio tenía ganas de volver con Marcela Tauro No sabía cómo acercarse Y le dijo Me están buscando Me están buscando Hay una travesti que gusta de mí Ponele No es la manera Te digo Este chico, por favor Es tan importante este tema De verdad pregunto Para la gente del espectáculo sí Totalmente No, gorda, no es Después se ofenden cuando dicen Bueno, que se ocupen ellos de estos temas ¿En serio te ocupás de estos temas? Sí ¿A quién le importa? A mí Yo estoy como loca Llego a la unipico a casa Lo primero que pongo es intrusos Si Lizzy dijo que es mentira Si Lizzy dice que es mentira Y yo le creo a Lizzy Yo le creo pero me entretiene todo esto Es mentira, punto Ya está ¿Qué más te interesa? Vos me pones Game of Thrones Y me pones intrusos Me quedo con intrusos No, yo también Yo también Claro, mi amor A ver si entiendo bien Y después de todo este lío Marcela Tauro puso el pasacalle El pasacalle no tiene nada que ver No confundas más Lo usaron los de LAMP Porque a veces lo que necesitan es Ratificar Las elucubraciones mentales que tienen Con cosas que dijo otro Que nada que ver En este caso lo puedo decir Porque hablaban de mí Que no tiene nada que ver Pero necesitan ratificar la nada misma Con argumentaciones que no son válidas Pero es lo que hacen comúnmente Es el trabajo de ellos Bueno, ahí estaba Bernasi también Que tiene todos los cables mezclados No sé ¿Qué es lo que le dejó tan mal el cerebro a Bernasi? O sí Nosotros no necesitamos ratificar nada Nosotros decimos lo que pensamos Hablamos boludeces Como hablás vos todo el tiempo ¿Qué carajo hacen con la Barbie? Todos los días Media hora hablando de chimento De LAMP, de intruso De esto y de lo otro Me mata la Barbie Vos negra que sos la más chuma Y chimentera de todas ¿Qué te la das? De filósofa alemana ¿Desde cuándo? Te la pasaste haciendo mierda A todo el mundo Con los peores términos Con ideas tuyas Con prejuicios tuyos Siempre Toda tu carrera fue así Así que no sé Que andás desfenestrando A todos los periodistas de espectáculo Porque tampoco todos son lo mismo ¡Hala, Lala! Yo te digo Te digo algo Quiero tener como amiga Elizabeth Bernazzi Porque si te defiende así Yo quiero ser tu amiga Vamos amiga Dijo Si Lizzie dijo que no pasó No pasó No pasó No pasó Pero sí pasó Porque están los mensajes Sí pasó Ay Dios Lizzie lo tiroteó a Martín Y bueno No se le dio No se le dio Pero amigas así hay que tener Que te defienden a muerte Por favor Está muy bien Está muy bien Todos en la misma bolsa Como si lo que no hicieran Ellos no fuera periodismo de chimento Sí Lo hacen igual Como si en general En todo no fuera periodismo de chimento Porque Me tomo 30 segundos Por favor Cuando un periodista de economía Te dice Ojo eh Dicen que el dólar se va a 1200 ¿Qué está diciendo? Está diciendo un chimento O sea Ojo Dicen que ¿Entendés? Cuando un periodista de fútbol Te dice Ojo eh Suena que el Liverpool Está buscando a Alan Varela El que jugaba en Boca ¿Qué está diciendo? Está diciendo un chimento Chimento de distintos rubros Ahí va Ahí va ¿Entendés? Y acá nosotros como siempre decimos Siempre hacemos entretenimiento ¿La gente se va a dormir con una sonrisa? Total Totalmente Siempre Que esa es la que va ¿No? Esa es la que va Irse a dormir con una sonrisa Exactamente ¿Qué más tenemos? A ver porque está de todo La que duerme con una sonrisa ahora Con novio nuevo Jessica Sirio Ah Ahí va Sí Porque después de toda la tormenta que pasó Tiene novio nuevo Parece que se va a casar otra vez Sí Hay data de eso Más que ganas de casarse otra vez Igual Jessica Por Dios Hay data Se casa con Elías Pichirilo Ahora fin de abril Sí Ella pensó que él no le iba a hacer la propuesta Ella pensó Pero él un día esa persona dijo Che Nos casamos Mirá vos Me gusta esta idea Así que ahí está Ahí está Se habla de Tiene un perfil interesante Elías Porque se habla mucho de Elías Pero sin embargo él Es accionista de un banco Atención con esto Ah Pensé que tenía algo que ver con inmobiliarias No También laburó Pero ahora es accionista de un banco Que es del interior y posiblemente tenga su sede en Capital Federal Muy poco Así que Vamos Ella habló hoy en Intrusos Por eso estamos hablando de eso Porque pasó en América Y mirá todo lo que dijo Dinsa Raúl ¿Cómo estás Jessica? ¿Cómo te encuentro? Muy bien Muy bien Excelente La verdad que es súper bien La verdad que estoy pasando por un momento donde me estoy dedicando mucho a mí A Chloe Y tratando ¿Tu novio? Bueno, obviamente A mi pareja Que estamos súper bien Y estoy tratando de conservar eso Cuando pasó lo de Martín ¿Por qué decidiste automáticamente ir a la televisión a hablar y dar la cara? Yo puedo hablar de mí Y de mis cosas, ¿no? De mis viajes O mi vida Que es la misma vida que llevo desde antes de conocerlo a él Era bueno que yo salga a hablar Después de todo lo que pasó Había muchas cosas que no se entendían Y creo que hay un montón de cosas que siguen sin entenderse En el momento en el que te enteraste de lo sucedido Me gustaría saber qué se te pasó por la cabeza, por el cuerpo Me descompuse En el momento me descompuse Después, bueno Cuando saliste del estupor ¿Qué pasó? Y como que medio uno pasa por todos los estados, ¿no? Como de angustia Como después, bueno, ahí no pasa nada Fue una sorpresa en un punto Porque uno por más que sospecho, se entere cosas O le digan o lo que sea Uno siempre dice, no, no puede ser Nada más Nada, imposible Pero bueno, también hay una realidad Por algo me fui de mi casa Y por algo tomé la decisión De que era momento de que tomemos camino separado Fue un balde de agua fría y no ¿Recibís ayuda profesional? Digo, psicólogo, por ejemplo Obvio, sí Estaba con psicólogo y psiquiatra Estuve desde el primer momento Igual es algo que yo terapia nunca lo dejé Tenía como ataques de llanto O momentos que no podía dormir O diferentes cosas que no eran habituales o normales en mí ¿Con Martín tenés algún tipo de relación? Digo, sobre todo por la niña No, 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 no tengo relación con él A mí se me desmoronó y se me vino el mundo abajo De un día para otro Me cambió todo Fue como Tratar de entender demasiado en muy poco tiempo ¿Te pidió perdón? Me lo guardo para mí eso ¿Lo perdonarías? Me lo guardo para mí también Mi relación actual Que fue un gran apoyo para mí en todo este momento Fue creo que el bastón más grande que tuve Y también mis amigos, por supuesto Pero él fue como el que más estaba 24-7 conmigo ¿Te pidió casamiento? Me pidió casamiento el día de mi cumpleaños ¿Cómo fue? ¿Se arrodilló? No, no, nada Me lo dijo directamente Tenía... Estábamos ahí disfrutando Igual yo me lo imaginé Pero bueno, no me lo esperaba Pero me lo imaginaba Y fue re lindo ¿Que lo dijiste? No, que sí, obvio Sí Es otra persona Sí Otra Jessica La cambiada Nada que ver con la Jessica del año pasado Que le tocó transitar todo eso Se la ve hasta distinta, ¿no? Como... Sí Bueno, el año pasado fue difícil ¿Se acuerdan que pasamos de esta nota En exclusiva que nos da Que el año pasado que alguien terminaba En la Peña se iba por otro lado? ¿Se acuerdan que hicimos hasta la crónica? Le daba la cara para enfrentar a los cronistas Ahora, como está separada Está más relajada Yo cuando pasan estas cosas Que me disculpe Jessica Sirio Me cuesta mucho creer Que te sorprendas De con quien dormiste al lado Porque estuvo casada Y tanto tiempo 10 años más o menos Pero ¿sabes qué pasa, Karen? No es la primera vez que escuchamos Pero no es la primera vez ¿Te acordás de Ileana Calabro? También Por eso, no es la primera vez que escuchamos No, no es lo mismo Pero ¿sabes que cuando se manejan Cuando se manejan En ese... Digo, ese nivel Ese nivel ¿Cómo te enterás? ¿Te dice me voy a una campaña? ¿Se va a hacer qué? ¿Se va a un barco? ¿Uno por qué tiene que saber? No sé, me pregunto Y ella lo conocía De la experiencia Perdón, no es solo eso Sino también la calidad de vida Que él tenía Y si sos intendente Mi amor, ¿cuánto cobrás? A ver Está gastando todo En un viaje que estamos haciendo juntos Porque, digamos Ella no es que Pagaba solamente ella todo Y si pagaba todo ella solo Así tiene una investigación Ella está investigada también, ¿eh? Ay, Dios Yo por eso jamás un político No No, no Pará, pará Igual alguno te escribe por Insta Pero no, no Jamás entraría ahí Nunca, no ¿Qué más vale? ¿Cómo no me van a escribir? Son unos zarpados No, no Mejor, viste Con cosas tranquilas Después Terminás ahí involucrada Con cosas turbias Es verdad, es verdad Sí, sí Nunca puedo Ahí se veía Entonces Vamos a contar una primicia Me acabé de decir algo Mientras veíamos el tape Que dije Hay que contarlo, ¿no? Lo vas a contar, mijo Lo voy a contar ¿Qué iba a contar? Porque ahora, claro Pasó en América Es un programa que Se nutre de lo que pasó en América Sí Pero ahora genera cosas para América Atención con esto Ay, Tartu Vamos a contar la verdadera historia De la separación y de la foto De la foto Voy a pedir autorización acá ¿Tenemos un minuto? Sí, me dice Sí, podemos Sí, tenemos Pará, pará ¿Puedes chequear con legales Si puedo decir esto? Porque es fuerte, ¿eh? Está chequeado con legales Me empieza a agarrar como una taquita Está chequeado con legales Escuchame, con la foto Con esa foto en el barco Foto del barco Y toda la separación Atención con esto Martín Insaurralde y Jessica Sirio Ya estaban separados Cuando sucedió eso Ah, ah, ah Ya estaban separados Inclusive esto sucedió en septiembre Desde abril Estaban separados Bien Entonces Clerici Que ya venía En conversaciones Por decir un eufemismo, ¿no? Venía en conversaciones Con Martín Insaurralde Dijo, bueno Ya se separó Es mi momento Dijo Clerici Resulta que Martín Insaurralde Le empieza a escribir ¿A quién? A Romina Malespina Hola, Romi ¿Cómo estás? Claro Hasta No se sabía Hasta que Marcelo Tinelli En esta casa Dijo Che, ¿puede ser que te estés escribiendo Con Martín Insaurralde? Eso lo vio ¿Quién? La Clerici Y dijo, perdón Ah En la fila No me tocaba a mí En la fila No era yo la número uno Apareció Malespina Bueno, evidentemente Eso generó Una discordia muy fuerte Discusiones entre ellas Bueno Nos reconciliamos En Europa A bordo del yate Que se llamaba como Bandido ¿Se llamaba Bandido? Es genial Chico ¿Cómo me perdí ese dato? Maravilloso Claro Entonces Dice Bueno, nos reconciliamos En el dato llamado Bandido En Europa Y ahí efectivamente Es cuando Clerici Hace esas fotos ¿Entendés? Como diciendo Bueno, mira Estas fotos No se publican Si soy la número uno Si vuelvo al banco Estas fotos se publicaron Martín Isaurral Le la mandó al banco Y esa foto salió en publica Gran historia Gran De Pasó en América Exclusivo De Pasó en América Se lo cedemos A toda la programación De América Se lo cedemos Sí A partir de la manada Abre una puerta Dios mío Dios mío Lo caro que le salió A este hombre Claro, nena Hacer lío con chicas Por favor New York New York ¿No se va a la moda otra vez? ¿Otra vez? ¿No se va a la moda? ¿Por qué? El glamour No se va Ayer tocamos el tema De nuestro querido y amoroso Kavak Horacio Kavak Que todo el mundo habla muy bien De Kavak Pero la abuela era una divina La abuela, mi vecina Una divina Una divina La vamos a recordar siempre Otra revelación De Pasón América De Pasón América Que fui vecina Muchos años De la abuela de Horacio Kavak Una hermosa señora ¿Qué pasó? Se volvió a armar lío Claro Ahora están todos enojados Con todos Claro Porque habló Matilda Blanco Habló Matilda Blanco Dijo que no la pasaban tan bien En la abuela de la moda ¿No? Ay Dios A ver ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a hablar De otra traición De la jaula De la traición ¿Qué pasó? Horacio Kavak Se le terminó el contrato El 31 de diciembre Y la semana pasada Estuvo de invitado Fabián Medina Flores A intrusos ¿Está? Sí Sí, sí, sí El tema es que En intrusos Él Horacio Kavak Se enteró Que era el más El conductor De la jaula de la moda Tenemos La respuesta De Horacio A ver ¿Por qué no está el aire? ¿Qué pasa con Horacio? Kavak Que su conductor Histórico No lo quiere más El canal Horacio Como conductor Renunció Hablamos en diciembre Nos dijimos Felicidades, felicidades, felicidades Bueno Yo genero Los verdaderos Se trabaja En equipo Pero fácil Fase por vos ¿A quién elegirías Para ocupar ese lugar? ¿Te enteraste por intrusos? Sí ¿De la desvinculación? Yo no tengo un contrato O sea, no hay nada No ¿Pero hablaste después de todo lo que se dijo? No No, me mandaron un mensaje media hora después de que salió la noticia de intrusos ¿Qué te dijeron? Que estaban tomando la decisión ellos de buscar otro conductor Después de tantos años de laburar en el medio Yo no espero nada del medio Nada Absolutamente nada del medio O sea Ni espero nada Ni me sorprende nada Es más, espero que hablen mal de mí Está re caliente Kavak ¿Cómo se le nota? Está re caliente Bueno, espera La traición de la jaula ¿Quién traiciona? Pará Los contratos se terminan Pésimo que no le avisen Y que se enteren la tele Está Yo, a mí lo que me llama la atención Si es así, de verdad nadie le avisó A mí lo que me llama la atención de la nota de Horacio Es que estuviste 14 años Conduciendo un programa donde tenías compañeros Y no te llama nadie después de que te desvinculan No te quiere nadie, amigo Sí, un poco Un poco lo sabía Habla un poco Él dice yo no espero nada de nadie Él sabía que no había una relación Bueno, pero está la vida profesional Bueno, pero una cosa es no tener relación Y otra cosa es tener mal la relación Como veo que últimamente Hay como mucha falsedad Mucha mentira Mucha falta de respeto De vos hacia mí Muchas, este Muchas cosas de eso que se usan en el pueblo De hablar mal de la otra persona Ir a ensuciar a otra persona a algún lugar Entonces yo no me siento cómodo Me parece muy bien Este, este es mi último programa No soporto seguir trabajando con una persona Que habla detrás de mí Que sos vos Te deseo todo lo mejor en tu nueva etapa Pero también yo me quería despedir Y hoy es mi último programa de minuto a minuto Está la vida profesional y la vida personal No quiere decir que somos amigos Pero en lo profesional sí Pero si ya salen a protestar por cualquier cosa Y todos los días cortar la calle No todos los días hay una Pero no, 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 no Estás re loca Es que no puedo terminar Ubicate, ubicate Fernanda No te lo digo más Ubicate No puedo terminar Es que no me deja terminar Terminá Terminá de hablar Pero no podés agredir Estás re mal de la cabeza, boluda Bueno, bueno, que hablemos No corresponde que los compañeros se lo digan No corresponde que se entere al aire Pero sí corresponde que sea el heredero natural Ese Fabián Medina Flores Sí, eso es bueno Bueno, es lo que se está rumoreando eso ¿Qué? El nuevo conductor de la jaula de la moda Sería Fabián Medina Flores Me cagaste de él No, perdón No, no, no Perdón Espalda contra espalda con Tauro Dios mío Mirá Chucky Cualquier momento acá Masterclass de Serruchi Masterclass de Serruchi Lo que estamos haciendo en la jaula Yo por la duda Perdón No me agarro más diverticulitis Porque la próxima cosita pasa a mi lugar A ver, lo tengo más cerca A ver, a ver cómo me quedaste Bueno, estamos chukirando De buena vibra y ahora acá Ahora sí Lo bueno de Horacio es que sabe que en este medio Somos todos completamente prescindibles Del primero al último Que es algo que hay que aprender Espero que esta noche me den volamiento Porque soy el más coherente de todos Cuando digo párenlo, párenlo Digamos, el hecho lo van a juzgar Es extraño que nosotras No sigamos pasando los materiales que tenemos No, desde el punto de vista periodístico Ya dije que como soy productor de esta porquería No lo pongo la vida Está bien, pero me parece muy extraño Que no pasemos los materiales periodísticos De hecho, me parece muy muy extraño Y por esa razón Mauro Dejo de trabajar en este mismo momento en el programa Muy bien 0609111 Voy a hablar de mí Tengo relación con mis ex compañeros Con todos Y si pasa algo te preocupás Y estás Igual estás como muy enojado Y si no estás Porque tampoco él habrá hecho para generar ese espacio Lo dejamos al pelado Que si quede Ana, me olvido a palabra Lo que tengo que Para, para Ya tengo una palabra Ana, por favor A mí no me chicanes No me chicanes Porque ser mujer me estás chicanando al aire ¿Esa es tu manera? ¿Esa es tu manera de tratar a las mujeres? ¿Esa es tu manera de tratar a las mujeres? No merecen ese trato Ninguna mujer merece el trato Que acabas de decir A mí no me chicanes al aire ¿Sí? Te dejo con tu programa A mí no me chicanes Esteban Está enojada Enojado Con el medio Con los compañeros Con los jefes Con lo que opinaron O sea Se le ve como una vibra medio dark Es la vibra Es dark Nosotros recién empezamos Pero yo creo que siempre nos vamos a llevar bien Sí Claro que sí Por Dios Somos gente sofisticada Inteligente De la columna norte Olvida Ponele Ponele Estos son todos unos Dios mío Pero Ay sí Qué feo llevarse así con un compañero Por Dios No, no aguantás Te tenés que ir Te tenés que ir Vengo acá a pasar la mano Me voy Igual a favor de Kavak Digo estuve un montón de años Con esos mismos compañeros Así que todo tan mal No debe haber estado ¿No? Y también banco algo que dice Horacio Kavak Que me parece que tiene que ver que Por ahí la jaula de moda Necesita otro conductor No es que siempre es uno Que está al lado ¿Entendés? Porque por ahí Necesita un conductor Que haga la función de conductor Y no necesariamente Que sepa de moda Exactamente O quien sabe de moda No precisamente Sabe conducir Entonces digo Ahí está la decisión De un productor Más de Totalmente Y lo bueno de nosotros Es que acá Nadie se va a levantar De ningún lado Porque sillas no tienen La única se puede levantar Se lo sumó yo No, no Y yo quiero que te levante Porque está sonando Una música especial ¿Por qué? ¿Y yo qué tengo que ver Con esta música? Porque sos la única Voy a contar algo Entiendo ¿Y quién estábamos pasando rutina? Y nos dimos cuenta Que Euge sabe hacer muy bien El pasito del Chavo del Ocho Y dijimos Lo vas a hacer vos Toda mi pancia Pidiendo el Chavo del Ocho ¿Ustedes lo saben hacer? Esto no está en el contrato Yo te sé hacer a Kiko Ok Quiero verlo El otro día vimos tu pasito Tu challenge Así que los intimo A hacer el mismo Dale, dale Ahí, al medio Al medio Al medio A ver ¿Es con uno? Ah, con una Eso, me gusta Y después es la otra Ahí está Y que le daba la ¡Oh, dale! Le daba la chiripiorca Era Que empezaba La chiripiorca Fíjate, llavito Fíjate, fíjate Muy genial Bueno Pero ¿por qué traemos Al Chavo del Ocho? ¿Por qué? Porque anoche Mónica Ayos Estuvo en Feral Dente Sí En Feral Dente Qué diosa Mónica Ayos Hermosa, eh Por Dios Hasta cantó Estuvo hermosa Pero que hace todo bien ella Baila bien Actúa bien Canta Es copada Es copada Se va del país Se va del país Pero es argenta Como nadie Ahí está Ahí metiste el punto Porque hablábamos Del plomazo De Oscar Martínez Que Claro Putea contra Argentina Ganando en euros Viene invitado el lunes Oscar Martínez Se lo vamos a decir en la cara Está encantado de verte Tartu siempre dice todo en la cara Se lo dijimos a Ricardo Dariño Se lo vamos a decir a Oscar Martínez Por favor, tico Bueno Ay Dios Así que Mónica Ayos Extraña a la Argentina Vive en México Atención Sí Viven como Reyes Sí, sí Está muy bien Está muy contentos Nunca sé con qué Olivera está casada No, con Diego Con Diego O con Fer No, Federico está con Villamil Claro Con la actriz Y ella es con Diego Con Diego Con Diego Olivera Una familia hermosa Ahí está Pero extraña a Argentina Bien A favor Sí, a favor Bueno, vamos a ver ¿Qué contó? Mónica Ayos Pero bienvenida Con el chipote chillón Y vamos Qué linda noche, Che Cuidá después con Chelo lo que vi Esa panzota Viste qué morocho me llevé Qué morocho ¿Y él? ¿Y él? Y él se llama Dios mío A veces me ponen en las redes Viste, cuídalo Que me cuide él también ¿Te gusta? ¿Qué es esto, Roberto? Un poco de hierba Te vendrá bien Levanta el ánimo Miles de años juntos ya Sí, sí, ya muchos años Son 24 juntos 23 y pico ¿Se conocieron el matrimonio ¿Es algo más? Sí ¡Es con de Drácula! Bueno, bueno, bueno No empecé, no empecé Que los demás no tienen la culpa De lo que te pasa ¿Qué tal, mamá? Hola Nena, nena Uno no sabe cómo encastra ¿Qué señora tiene acá La media red Y tenías los tres ganchitos machos ¿Entonces vos tenés los tres ganchitos machos? ¿Tres machos? Tres machos acá y uno acá Ahí se te queda Ahí no se te mueve Un conchero y cuatro machos Ay, me va a dar algo Pero el problema Cuando no tenés medias Claro, ¿dónde te lo agarrás? Ahí es un fierrito Y vos bajás Pero las escaleras se bajan Con los piecitos Ah, como apretando ahí No, no, igual no es Que se te va a caer Y vos vas Por naturaleza No se cae Encastra Hoy te probamos un conchero ¿Qué es eso del puño? ¿Dónde se agarra el conchero? De lo otro Uno siente que se está por Karen En cualquier momento Se cae, se cae No se cae No se cae Esto lo digo siempre Y no es por nada en especial Pero si esto terminase mañana Fue un éxito Por supuesto Fue un éxito Tenemos una hija de 20 años Un hijo que va a cumplir 32 Un señor con barba Que me dice mamá No, no, Fede Aparte también actor Actor le va bárbaro Y Victoria que ya vive sola ¿Dónde está la madre más guapa Y que yo más quiero? ¿Eh? No tengo, no presto, no doy No te llevo No tienes permiso Y por supuesto No vas ¿Y qué quieres dices? Joder mamá Ya na ¿Cómo se adaptaron ellos a México? ¿Cuál es el lado B De estar afuera de tu país? Extrañar Yo extraño todos los días de mi vida Pero es verdad que ellos se adaptaron muy fácil Pusieron mucha voluntad también Pero digo Fue mucho más fácil Cuando sos chico Todo lo aprendes más fácil Más natural Y para mí fue volver a empezar Yo tenía 38 Creo cuando me fui Y no sabían pronunciar mi apellido Ayos Ayos Y yo esperando Igual el ego Yo nunca Yo lo tuve siempre domado Yo empecé de cero Y dije Yo no me voy de shopping Yo voy a hacer castings Y terminé haciendo 5 novelas 3 series 2 unitarios Ay la abisana ¿Por qué se vuelve yo? Los hijos Nos estorban ¿Pero si es así? ¿Por qué te quejas De que Osvaldo se haya llevado a Max? Porque nadie me quita lo que es mío Yo lo regalo Lo tiro Pero nadie me lo quita Mónica Volvé ¿Qué tenemos que hacer para que vuelvas? Repatriame No ¿Qué tenemos que hacer? Yo me coca y tengo los sobres atrás No olvidate Vos estás parando ¿Te gustaría volver a hacer algo acá? ¿Cómo? No me vas a llorar Yo siento que no me fui nunca Y yo no me fui porque me iba mal Yo no me fui porque el país estaba raro Ni yo me banqué el corralito Yo siempre la peleé acá Siempre Me fui por mi familia Me fui porque a mi marido Estaban pasando cosas preciosas Y porque sentía que él también se lo merecía Y Tengo una deuda muy grande conmigo Acá Es como Como tiempo que se está yendo Y yo viéndolos Y cada vez que vengo Me quiero abrazar a todos Es algo que va a suceder Porque te estamos esperando Los tengo en mi corazón Estamos esperando Pues, órale Qué pedo, güey No mames Ay, carnalita ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Voy a buscar el pinche carro Que no sé dónde lo dejé anoche Salí con los muchachos Pues quiero que te vayas, Carlos Antonio Chicos, están para México Acá, México sin escala Impresionante Quiero verlos en una telenovela Olvídate, la rompemos La rompen Con el neutro Somos muy malos con el neutro Bueno Creo que por amor a vos Buena compañera Y hermosa compañera de camarín Y qué potra que es Tiene linda vibra Me encanta Lo que pasa es que hay que decirlo Que viven como reyes Olivera entró en esa especie de Viste, televisa, te agarra Y te dice Bueno, este es uno de los elegidos Entonces, barrio privado Auto de lujo con chofer Helicóptero Lo que necesites Y obviamente te acostumbras bien ¿No viste que ella decía? Yo me iba al shopping Claro Bueno, pero ella fue a acompañarlo Y terminó también haciendo un carrero Muy bien, ¿eh? Como actriz Muy bien, claro Sí, muy bien Atención con esto Pero bueno Mirá ¿Qué? Opa Sí Hay cosas que no debe extrañar Mónica No, para nada Como por ejemplo Y hoy fue un quilombo Un cabrón Un día más Hay que decirlo Recién maquillaje pasamos Bueno, había dos menos Porque claro Hay gente que no podía Llegar al trabajo Porque paro de colectivo Sorpresivo, por supuesto Pero esto creó otra situación acá Me voy a mover Este, queridos amigos Y voy a traer a dos amigos Que hoy nos acompañan Ah, sí Están re en otra, mirá En función de lo que ha sucedido Que es el paro de colectivos Y tuvieron que acompañar a mamá A mamá a trabajar Al trabajo Sí Vengan, vení, espé Vengan, vengan, vengan Están muy lindos Venga, por ahí Bueno, millones de argentinos Hoy fueron perjudicados Por este paro de colectivos Ellos se tuvieron que venir A trabajar Porque Nati Que nos ayuda en casa No pudo llegar También fue un tema El Uber Y qué sé yo Y conseguir y demás Así que hoy se ajustan tarde Mañana Las señas en el cole Ténganle paciencia Porque tienen que acompañar a mamá ¿No? Así que Transnochan un poquito Sí Y encima arrancan con inglés Re difícil Pero bueno Sí ¿O no? I'm late ¿Puedes decir algo? Esto lo desesperado Mandale un beso a papá Ay, te amo ¿Y Esperanza? Oh Esperanza y Fausto Esperanza y Fausto Acá están Me acompañaron Así que me están haciendo el aguante Porque hoy Nati no pudo llegar Y bueno Se vienen con mamá Eso es hermoso ¿Y sabes qué quiero? Que mientras vaya el tape Vayas a hacer los ejercicios De matemática Con esto Vamos Bien, hay mucha tarea Vamos Salgan Salgan Buen día ¿Cómo están? Complicada mañana de jueves Por el paro del colectivo Las imágenes de la ciudad de Buenos Aires Están funcionando Muy pocas líneas Con 12 grados de temperatura La mañana más fría Hasta ahora del 20-24 Con este frío ¿Cuánto caminaron? Y un montón ¿Cuántaron los chicos? Sí, ellos sí Están acostumbrados ¿Dónde trabajás? Me cortó el azote La banchera, la brava La restauraban en Palermo Pero me cortó las piernas Decimos, ¿cuántas eran el día? Si no venís ¿Perdés presentismo? Todo Voy a intentar Volver a trabajar Si es posible Trabajar hay que trabajar No puedo estar Sin plata en el bolsillo, ¿no? El presentismo Pone que 3.000 pesos 4.000 pesos Pero yo lo que gasto en taxi 4.500 ¿Cuánto gana un chofer de colectivo? Porque el conflicto Es el cuánto gana el chofer Que acaban de confirmar Una información que teníamos Que ganan 735.000 pesos de básico Trabajan 8 horas Y trabajan 6 días a la semana El conflicto Es para que eso suba A más 2.50 Y termine en 987.000 pesos por mes ¿Por qué no lo llamamos Para de actividad? Y si lo llamamos ¿Algo no tiene la palabra exacta? Retención de tareas Retención de tareas Porque en realidad Retención de tareas Están todos los trabajadores En las terminales Si les paga Si les depositan Se suben arriba del colectivo Y salen ¿Cómo se hace para viajar? Mirando el horario ¿Cómo? Mirando a ver cómo vamos a viajar La verdad que no sé ¿Ya llega tarde? Sí, obvio ¿A qué hora tenía que entrar? A las 7, señora Mirá la hora que es No pudo viajar en colectivo No, no pude viajar Ni pude tomar nada ¿Dónde vas vos? Al hospital Posadas ¿Qué tenés que hacer? Un tratamiento oncológico Tengo que ir sí o sí Tengo las drogas acá En frío Dos soluciones Que plantea el sector empresario O me das más tarifas Es decir, que aumente el boleto Lo que pasa es que el boleto Ya aumentó 250% en dos meses ¿A qué trabajador le aumentó el salario? 250% Entonces, los empresarios dicen O me das más boleto O si no, compensámelo con subsidio Y el Ministerio de Economía te dice Más boleto no Me trae un lío político Me trae más inflación Más subsidio no Porque no hay plata Y la verdad que es insoportable Están tirando del hilo Están tirando Y un día se va a cortar Y no sé qué puede pasar Estas imágenes que vas a ver ahora Hay unidades que fueron baleadas Ahora tiene Las que salían a trabajar Claro Las 6, las 7 y las 8 Que están funcionando Las 9, las 20 Las 21, 23, 24, 25, 28 Etcétera, etcétera Estas son las publicaciones En redes sociales No es un piedrazo Son balazos Son balazos Lamentablemente Siempre pagamos Los platos rotos nosotros ¿Cómo llegó hasta la estación? Caminando ¿Cuánto camino? 12 cuadras Me acompañó mi hijo Que te corten el bondi Te matas Te matas a todos No es quillerista Este gobierno Pero algunas horas del día Parece serlo No me aumentan Las tarifas de colectivo La gente se me viene en contra Y el empresario Dice yo no puedo Si no me das subsidio Me dejan aumentar No te puedo aumentar Y los trabajadores dicen Si no aumentás Yo no salgo a laburar Ay Dios Durísimo Un agarronazo Para la gente Que tenía que llegar No, tremendo Porque digo Yo tengo la posibilidad De resolverlo Subo a mis hijos en el auto Vengo, llego Pero hay gente que no llega No cobra Este señor Que se tenía que hacer A vos te impactó eso un poquito Su tratamiento Me hizo piel de gallina Es muy terrible Que no pueda llegar A hacer algo Que es salud Que es sí o sí Es un caos terrible Que se arma A muchos Terrible Qué pena Te escuarrín la vida Te la complica Te la complica Sí, la verdad que sí Y atención con esto Adelantamos también Paro general De la CGT El 9 de mayo Acaba de suceder esto Y lo estamos comunicando Acá también Ay, Tartu Estas noticias Ay, bueno Es la actualidad Es la vida misma Pasó en América Gran cobertura De A24 Gran cobertura Y del programa de Doman Que nos tuvieron ahí Todo el día Mostrándonos Qué sucedía Con la gente en la calle Ahí Los cronistas Todos capos Como muestran La realidad La realidad Y hoy es de abril El día del Parkinson Sí Más que nada Para tomar conciencia De lo que sufre La gente que tiene Parkinson Y Desayuno Americano Hice un excelente informe Maravilloso, sí No solo, digamos Con aquellos que padecen El Parkinson Desde el anonimato Porque no los conocemos Sino como los famosos Que también sufren Parkinson Y a raíz de ellos Se ha visibilizado La enfermedad Vamos a verlo 11 de abril Hoy es el día mundial Del Parkinson Emi Yo tuve miedo Hace un año y medio Cuando me diagnosticaron Una enfermedad Yo tengo Parkinson Yo estaba retusiasmado Diciendo Bueno Yo voy a pelear Porque cuando vuelva a ser El de antes No, no me dice Emiliano El de antes No sos más ¿Qué te cambió? Todo A veces No te puedes dar Vuelta en la cama Atarte los cordones Es 10 minutos El tema es que pensé Que lo podía vencer Pero me di cuenta Que no es tan fácil Así que estoy aprendiendo A convivir con él ¿Cuándo te diste cuenta Que empezabas a tener Los primeros síntomas? Bueno, me di cuenta Hace dos años Durante la pandemia Gracias a Dios A Jesús A la Virgen Y a la ciencia Como dije Hay un medicamento Que te calma Los temblores Es decir Que las manos Están quietas Puedo tocar la guitarra Mr. Michael J. Fox Come on, man You've not squandered Any of your capacity But at some point Parkinson's going to make The call for you Isn't it? Yeah, it's bang on the door Yeah, I mean I won't lie It's getting harder It's getting tougher Every day it gets tougher I found out that I have A mild form It's parking 2 Which is a form of Parkinson's And it is There's so many different types Of Parkinson's It's not a death sentence By any stretch Of the imagination But it does affect Certain nerves in your body And it's like You have a good day A good day And then a really bad day Yo tengo Parkinson Y este Que no es de ahora Lo que pasa es que Con el tiempo Empieza a manifestar A mí no se me manifiesta Mucho temblando Sino en rigidez Mr. Parkinson Me ha andado Pisando los talones Pero bueno Digo Aquí estoy Digo Hace rato que eso pasa El problema es en el cerebelo El cerebelo no es operable No se puede llegar hasta allá Los músculos se van atrofiando De todo el cuerpo Es Me queda poco tiempo No es broma Bueno, muy bien Qué importante informarnos Alejandro Porque hoy no hay cura Para el Parkinson Aún hoy Pero sí se lo detecta A tiempo Cuando Digo Cuando se detecta De manera inmediata Es Tenés más posibilidades Del tratamiento Sí, por supuesto ¿Cuáles son los estudios Para detectarlas? El diagnóstico Fundamentalmente Es por el examen Neurológico Y siguió pasando de todo En América hoy Intrusos Intrusos Con Cecilia Milone Ay, nena Qué playa Qué maya Tango Ay, la amo Qué genial Milone Por favor Qué historia de amor esa Es bravísima Milone Es bravísima Es bravísima Claro Hábil declarante Tiene carácter 14 años de amante Conito 14 años de amante Esto es una historia De amor muy tremenda Qué contó esta vez Qué contó esta vez No, qué pasó Ahora salió Incluso Porque se ve que está cansada O sea, está cansada No, se ve que ella está Padeciendo en esta separación Todo lo que sucede Con los medios Y lo que hablan De él De ella Es como un ataque Medio a Flor Viña Viste que Flor también Se enoja con los medios Uy, no sé por qué Perdón Seguimos dando material En Pazona América Va de nuevo Ay, ay, ay Va de nuevo Pero es que a veces No hay que enojarse Con los medios Yo muchas veces Estoy así Porque yo también Estoy del otro lado Del lado de Flor Viña Ella quiere arreglar todo Ya no la arregla Y de Cecilia Milone Que decís ¿Por qué están diciendo esto? ¿Y por qué? Y padeces Y te dan ganas de llamar Y te enojas Y todo Pero es una pelea perdida Hay que amigarse No hay que pelearse Con los medios Hay que amigarse Porque ustedes tienen aire Todos los días Para matarnos Y ahora lo tengo yo Mi amor Y voy a matar a quien quiera Mirá Fuimos a hablar Obviamente De el tema De todo Separación Hablamos de todo Y ella hace un reproche A los medios de comunicación Porque los siente malvados Siente que no conocen Su interior Y que hablan E inventan cosas Que ella No sabemos Si ella siente ¿Debo la nota? Dale, a ver Sí Escribiste un posteo Que hablaba De el cristal Y que hablaba De Por lo que entendí yo Las astillas Que todavía Quedan clavadas En el corazón Sí Se viene Más frágil Que el cristal Yo estoy en desacuerdo Con esto De que está muy instalado De los golpes Te hacen más fuerte No, no Todo lo contrario Yo creo que Los golpes Te debilitan Lo que uno Va aprendiendo Es qué hacer Con sus propias debilidades Pero ¿Y vos qué hacés? Y lo que digo Ejerzo Mi personalidad No me quedo No me quedo Tirada Con mis tristezas Ni con mis dolores ¿Crees que en algún momento Esas astillas De cristal Que están clavadas En tu corazón Se van a retirar? No, no Todos andamos Con astillas No soy yo Yo no hablo Yo lo interpreté Por el momento Que estás viviendo Por eso pregunto No hablo solo Ningún tango Está escrito En primera persona Más allá de que El dolor de Dillépolo Evidentemente Está expresado En cualquiera De sus tangos Todos lo sentimos Y resentimos Ese dolor ¿Te interesa Lo que pasa En la televisión Cuando se habla De tu expareja? A mí me parece Descarnado Que se hable En la televisión Siempre me pareció Descarnado No de mí De cualquiera Y que se mienta Y que se distorsionen Las cosas Si yo estoy en silencio Nadie sabe Lo que yo siento Entonces Tengo que aceptar Las condiciones De que se diga Lo que se diga Y cuando se dice Lo que se dice Y vos lo ves en pantalla ¿Qué te pasa? Yo permanezco en silencio No, pero ¿qué te pasa Por adentro? Eso es lo que quiero saber Nunca lo sobran Nunca lo sobran Permanezco en silencio Ay, cuántas veces Amor Te he amado Sin verte Me gusta ¿Cómo sigue? Es de negruca No me acuerdo Pero lo que sí te digo Es que me parece Que es difícil Es difícil separarte Siendo famosa Entonces No mentimos No, no, no La tele no es tan cruel Y Dios Lo que hemos contado Acá en este programa Ha sido del entorno Directo Directísimo de Cecilia La televisión es cruel Ay, Dios Mujer empoderada Cecilia Milone Sin duda La tiene atada esa Sí, se la revanca Lo va a hacer sufrir un poquito Anito Igual admiro un poco eso Que dice De que bueno Que hablen Yo permanezco en silencio Lo envidio un poco Porque yo soy más verborrágica Y a veces Es difícil Pero es verdad eso Que para un famoso Es más difícil separarse Sí, claro Porque ves Que pasa todo el tiempo Y que hablan de vos Sí, primero hablan de vos Suponen Y después también Sabés del otro Claro No, porque vos tal vez Te separás de una pareja Anónima Y la zapatera del barrio Y tal vez le tenés que preguntar Alguna vez A algún amigo En común ¿Qué es de la vida? Acá vos sabés todo el tiempo Entonces tenés que ir volando No, y desde la época De los teléfonos Y las redes sociales También tenés que tener Un cuidado extra Porque cualquier teléfono Cualquier situación te engancha Eso también es cierto Yo también Bueno, pero eso cabe Para los infieles Para todos ¡Epa! Pero no, no Pero de verdad sí Separarse siendo conocido No duelás en silencio Duelás escuchando opiniones Ahí va Duelás sabiendo del otro Duelás escuchando cosas Que tal vez no son ciertas Pero a vos te genera Una fantasía Que no te deja duelar tranquila Es un tema Y admiro mucho Que puedan no Bancarse no hablar Que digan Bueno, que hablen Yo no digo nada Porque yo soy más Que me siento Y explico De contestar Sí, de contestar Entonces es más largo Separarse Es más largo Te puedo asegurar Claro, claro En situación de celebridad Es más largo Sí, sí Yo creo que sí Más estaciones Exacto Y después de por vida Año 2012 Un programón acá de América La corte La corte Con el juez El doctor Mauricio D'Alessandro Con D'Alessandro Casos insólitos traían Casos que no se podían Llevar a tribunales ordinarios Se trataban acá en América Qué bárbaro Qué bárbaro Y este caso ¿Y este caso cuál era? Que me dijeron hoy Yo lo voy a leer como está Porque Por favor Yo lo voy a leer como está Porque es fuerte decirlo Un perro Violador de gallinas Llegó el momento De hacer justicia Hoy con alguna interrupción Una de las gallinas Una de las pruebas De este juicio Saltó a mi estrado Y voy a tener que hacer El programa así Por lo menos Por los próximos minutos Olga demanda a Alberto Como ustedes escucharon Y la batalla Llegó a la corte Hay un perro Que supuestamente Viola Y se come gallinas De la vecina Olga la saludo La corte Entra en sesión Buenas tardes Buenas tardes Su gallina ya la vemos Son gallinas movedizas Porque saltaron del corral Se vieron acá arriba ¿Qué es lo que le está pasando Olga en su casa? Esta bestia peluda Y el dueño Que lo deja suelto a la noche Con la excusa De que es una defensa personal Salta el cerco A mi casa Me despierta las gallinas Y la despierta ¿Y qué hace? ¿Las mata o las...? Las viola Alberto Le dijeron de todo Le dijeron que era una bestia Como su perro Que su perro era Un perro asesino Ahora, yo doctor Quiere que le diga algo Me gustaría que la señora Me muestre Como un perro Puede violar una gallina Entonces nos llenamos De plata los dos Vamos a un circo Recorremos el mundo Y en vez de pelearnos Hemos plata Pero Alberto Es ridículo doctor Es ridículo Bueno, fue ahí en la mente De Olga Esto es común Lo que pasa es que la señora Es una señora conflictiva Doctor, disculpe la interrupción No, es así Vos sos un sinvergüenza Bueno, si me va a dejar hablar Podría poder expresarme Y defenderme La señora es una señora conflictiva Pregúntele si tiene pareja La pareja se fue Porque la que rompe los huevos Es ella Con el perdón de la expresión Es terrible No es el lenguaje Que queremos en la corte Correcto Usted vive Que usted con los huevos Los vende en el barrio Y ahora tiene el problema De que las gallinas Ya no se dedican A poner huevos Y porque se asustan No, doctor No, no es por eso Es porque el perro Usa preservativo No, escúcheme Alberto No diga pa' A ver, a ver Alberto Con todo respeto Vamos a tratar de mantener Le ruego Porque si no Vamos a terminar el caso Yo no puedo aceptar Que usted se dirija En esos términos A la señora Olga, le pido por favor Tratemos de ordenar Un poco este debate Usted dice que el perro salta Pero claro Tiene algunas ventajas Uno ve ese perrito Uno no se animaría a cruzar También uno puede pensar Que esto contribuye A la seguridad del barrio Ver ese animal Sí, pero si no se mete Mi gallinero Me mata las gallinas A ver, tenga el perro Alberto Porque se está por comer La gallina esta No, doctor No, no, no ¿Qué dice usted Con respecto a la seguridad? Sería una seguridad Para el barrio Si no se mete mi gallinero Me mata mi gallina No, pero doctor Me disculpa La seguridad la tengo Para mi familia No para el barrio Pero que no se venga A mi casa el perro Bueno, que me muestre Un video donde el perro Se estaba violando La gallina Sabrina, no hable Por favor con los demás testigos Usted estaba hablando recién De que su perra Fue llevada al veterinario ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tuvo un problema? Sí El perro del señor Sí Entró a mi casa Sí Yo tengo una perra chiquitita Sí Bueno, no pude detenerlo En ese momento Porque eso No Tengo miedo al perro Sinceramente tengo miedo Que me muerda Todos le tenemos miedo A ese perro Agarró a mi perro ¿La violó? Estos son los huevos Que ponían mis gallinas Fíjese Yo ahora no puedo Vivir de esto Porque el perro Me asusta a las gallinas Y no pone Se hubo tomado una decisión Que significa Claramente Que usted deberá Controlar a su perro Dentro de su propiedad Y además Cuando lo saca Sacarlo con un bozal Y una correa Y como marca Déjeme terminar Olga No, doctor Con respecto A los reclamos De indemnización Indemnizatorio No ha existido En toda la corte Ni siquiera de parte De la propia Olga Una prueba contundente Que diga que fue su perro El que mató a la gallina Pero sí Yo lo vi ¿Qué vas a ver? Ni siquiera lo ha esbozado Y la probanza que ha aportado No ha sido suficiente Por lo tanto Voy a rechazar Su reclamo en ese aspecto Pero sí condenar A que este hombre Tenga su perro cerrado Con bozal Y correa He dicho Caso cerrado No, 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 no Caso cerrado Eran hipnóticos Los casos Que llevaban a la corte Creo que maravilloso Este canal Realmente las cosas Que pasaron No se puede creer Y segundo Era una época Que todo estaba mal Desde la gallina Y arriba Que hoy te llegan Los proteccionistas De animales Gracias a la gallina Está estresada No se puede tener Y la gallina Aquí venía Mientras todos gritaban El perro con cara de No sé qué está pasando El chico El chico tratando De que el marido La dejó Porque era muy intenso Porque era una rompehuegos Todo mal Todo mal Dios Dios mío Por favor Menos mal que Hemos evolucionado Por suerte evolucionamos Gracias Ideitos americanos Pasamos a qué A qué A nativos americanos Ay, ay, ay Qué lindo Los programas Que nacieron en América Un montón Así pasamos El primer programa De CQC Que fue un exitazo total Glorioso Chiquitita la escenografía De ellos paraditos Mirándose Juan Di Natale Sí, sí Mario muy joven Mario joven Qué lindo que estuvo Pero ¿sabes por qué Es mi parte favorita? A ver, ¿por qué? Porque es el momento Que me pongo la peluca ¿Cómo le gusta Ponerse la peluca? Es un ratito de morocha Morocha argentina Le gusta ponerse la peluca Muy bien Volvemos la rubia La morocha Moria y Susana ¡Qué flaquitos! Me encanta Ojo que recién nos cruzamos Salió un poquito más tarde Se ve que tuve una reunión Mazoco del canal Y me dijo Te queda brutal la peluca ¿En serio? Mira, si te lo dijo Mazoco Que sabe de estética Como nadie Vos me dijiste que yo parezco El hermano pobre de Agostini Me mataste Miren, me mataste No dije el hermano pobre Te quiero Te quiero Karina Te quiero Karina Por Dios Bueno, acá que vamos a presentar Sin codificar Arranco acá Por favor Año 2008 Año 2008 Glorioso programa Por el amor de Dios Todos locos están Todos locos Hay que decirlo Ninguno normal Ninguno pasa el psicotécnico Pará Y hay dos chicas Que están bastante cambiadas ¿En serio? Sí Quiero que las descubran No lo vamos a decir Mirá Tenemos acá para hacer Halloween Ya pasó Halloween Cumpleaños De una película yankee Me encanta Díganlo con mi picablado Acá tiene que adivinarlo A ver Tres palabras Tres palabras Tres palabras Tres palabras Ok, díganlo con mi picablado Tres palabras Atención ¿Cómo le va señor? ¿Qué despidero? Sí Ah, ¿y qué tiene tres amigos más? Tengo tres amigos más Tengo uno que se estira Ah, es el ácido Uno que se prende fuego Y hay una chica que se hace invisible Son cuatro Qué fantástico Cuatro Fantástico, che No, no, son cuatro No, pero Los tres chiflados Sí, pero Son cuatro Cuatro chiflados No, no, no Son cuatro Son cuatro Ustedes, el de piedra Claro, soy la mole La mole La mole Roquefort Roquefort ¿Cómo es Roquefort? Ricky Ford Roquefort, Ricky Ford Chica Usted es la piedra El primo Ricky Ahí uno queda elástico Sí, el hombre elástico Ajá Hay dos más ¿Son cuatro? Somos cuatro Uno que se prende fuego Que es la antorcha Ajá Y otra es la mujer invisible Cuatro Qué fantástico Los cuatro quesos ¡Dios! ¡Ganamos! 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 No, no, no A ver si lo entendí Usted es uno y es fantástico Sí, sí, sí Tiene tres amigos más Que son todos fantásticos Son cuatro Son cuatro Él es un fantástico Y los dos son Cuatro amigos ¡Ah, qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Ah, chica! ¿Son cuatro? Sí Fantástica, fantástica, fantástica fiesta ¡Alu! Sí Los cuatro fantásticos Los cuatro fantásticos Tenemos una más Una más, por favor Una película infantil que está en cartel ahora ¡Aaah! Está en cartel ahora A ver, dale ¡Esa es la cierta! De Pixar ¡Ja, ja, 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 ja! De Pixar Ya está lloviendo, ¿no? Sí Ya llueve En lluvia, en lluvia Cuántas palabras Son tres palabras Son tres palabras Tres palabras Mirá, están cayendo como albóndigas, ¿no? Sí, albóndigas aplastadas Así como de forma de cosa, ¿no? Sí, sí Mirá, acá hay pan Lechuga Tomate Un sandwich Ensalada rusa ¿Ensalada? Con fritas Lluvia de cosa No, lluvia de cosa De círculos de carne Círculos de carne aplastados. ¡Súbeme de oro! Como una pati, ¿no? ¡Súbeme de corazones! Carne picada. ¡Milanesa! Carne picada hecha, no albóndiga, sino... No, 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 plantadita. Chantita y redondita, así. Claro, claro. Eso es lo que está lloviendo. Claro, claro. Está lloviendo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿La hamburguesa? ¿Cómo? ¿Azanas? Sí, ahí venden esas cosas. Claro, claro. Esa cosa que está lloviendo. Está lloviendo. ¡Sueve! 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 ¡Sueve de hamburguesas! ¡Dale! ¿Qué? ¿Cómo van a hacer hamburguesas? ¡Me pregunten! ¡Sí! No cuestiones, señor. ¡Mas pollo! ¡Con papas fritas! ¡Sueve! ¡Sueve de hamburguesas! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Fierita, maravilloso el programa, Fierita. Un beso a Fierita, por favor. Y las hipolitaquis de verdad parecían mellizas ahí, como que no sabías cuál era cuál. Es verdad, pero... Estaban muy parecidas. Pero después hubo un tuning ahí, me parecía, ¿no? Todas nos tuneamos en algún momento. Bueno, llegó la hora de jugar. Hay premios hoy. Tenemos premios, ¿no? Yo siempre iba a que... Hay premios y hoy... Hoy tampoco hay premios. Pero no importa, van a jugar igual en su casa. Jugamos en casa y jugamos con la memoria, porque otra vez nos vamos a un premio Martín Fierro. Me encanta. Año 2004, la Terna en este caso, primero la fiesta, la condujeron en ese momento a Araceli González y alguien de quien hablamos hoy, Horacio Kavak. Me encanta esa dupla ahí. Transmitido por América, obvio, porque pasó en América. Bueno, Terna, mejor noticiero. Las tres noticieros serán Telenoche con Mónica y César y dos noticieros de aquí, a este canal, Canal América. Informe Central con Mónica Gutiérrez y Rolando Graña. Y el segundo noticiero era el Americanoticias junto a Mónica Gutiérrez y Luis Majul. ¿Ustedes se acuerdan quién ganó en esta... No, todos grosos, medio difícil. Muy buenos noticieros. A ver, che. Esta es la entrega número 34 de Martín Fierro y esta es la próxima terna. Vamos a pasar nuevamente a la televisión en el rubro Mejor Noticiero. Y los nominados son... América Noticias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mónica. Telenoche, Canal 13. Les contamos que el Senado... Informe Central. América. Habrá dos nuevos mecanismos. Muy bien. El ganador de Mejor Noticiero de Televisión, Martín Fierro, 2013. Mañana en PDA. Estafas por WhatsApp. Que no te pasen. ¿Cómo? Mañana 6.45. Solo en América. No usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra beso suplente. Perdarme en lo mejor de la juntada. Prefiero pedir. Pedido ya. Cuando sale una cana, de pronto verás la segunda y la tercera y seguirán. Nuevo Tío Nacho Efecto Anticanas. El único shampoo que logró integrar gena en su fórmula. El pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural. En cada lavado, su fórmula penetra más y más, ayudando a reducir progresivamente tus canas y disimulando la aparición de nuevas sin resecar el pelo. Nuevo Tío Nacho con gena. Por un pelo realmente saludable y con menos canas. Cuando algo te duele, querés velocidad. Querés un alivio rápido. Pero como doctor, además de darte un alivio rápido, tengo que ir a lo profundo, a la causa del dolor. Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual. Alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor y lo ataca desde su origen porque desinflama. Tafirol Plus. Rápida acción en cápsulas blandas. Dolor de panza, contá hasta nueve. Cólicos, contá hasta nueve. Hinchazón, contá hasta nueve. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus nueve poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los cinco minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y de origen natural. Hepatalgina 9 hierbas. ¿Una vez más los síntomas de la gripe te tienen atrapado? Llegaron las cápsulas blandas NexCB Rápida Acción. Nuevas cápsulas blandas formuladas con paracetamol, fenilefrina y guayfenecina alivian los síntomas de la gripe a partir de 15 minutos. Guau, me siento bien y en tiempo recto. Vos también sentí el rápido alivio de las nuevas cápsulas blandas NexCB Rápida Acción. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya. Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. ¿Ya descubriste la energía del amarillo? Entonces descubriste adermicina facial unificadora con todo el poder concentrado de la niacinamida. Reduce las manchas localizadas. La piel se ilumina con un tono parejo y uniforme. No testeado en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto veganos. La energía la tenemos nosotras. Y a un superprecio. Descubrí adermicina facial. La picazón es síntoma de que tenés hongos en los pies. También pueden aparecer ardor, enrojecimiento o descamación. No te desesperes. Piesidex con terminafina alivia los síntomas cuatro veces más rápido, eliminando el hongo en siete días. Más rápido no hay, no existe. Conseguilo a un precio conveniente. Mirá cómo tengo los poros. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mirá. Ah, sí. Vagovit facial. Re. Vagovit Prolifting refina los poros porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit facial. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada pedido ya. Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo, en pedido ya. Con Armonil se puede. ¿Cómo es vivir angustiada? Me pasó que me iba aislando. Para no pensar a la noche me ponía a ver una serie y me quedaba hasta las seis de la mañana. Era estar fuera de eje completamente. Y Armonil te ayudó. Probé dos semanas, como te dicen, y sentí un cambio. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. ¿Inflamación abdominal? Con QG5 se te pasa. ¿Cólicos? Con QG5 se te pasa. ¿Gases? Con QG5 se te pasa. ¿Con QG5? Sí, con QG5. Su fórmula concidium guayaba alivia desde la primera toma. Por eso con QG5 se te pasa. QG5. Para aliviar trastornos gastrointestinales. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciruelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciruelax. Fenamint, el primer chico en laxante. Un buen día todos los días. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos y muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. No, yo no tengo nada. Acidez. Hoy, ayer, anteayer. No es nada. Negación. Más que negar la acidez, trátala con Genoprazol. Un medicamento que disminuye eficazmente la producción de ácido en tu estómago y alivia los síntomas de la acidez hasta por 24 horas. Yo recomiendo Genoprazol. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Pedí tu blister en la farmacia. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya. Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó Aminoterapia Advance. Un tratamiento superior. Único dos en uno. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída dos en uno. Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande. Pero muchos otros alientan. ¡Vamos, Julián! Que nada te detenga. Trexona, no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Está bien ser tal como sos. Como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal Compuesto. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica. Actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada a Pedido Ya. Aprovecha promos para compartir con hasta el 30% off todos los días. Y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. Tu antitranspirante. Irrita tu piel. Proba el nuevo Dabman Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Cándida vaginal. ¿Tuviste alguna vez? Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Con el vaquer. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no? Las infecciones vaginales son tan comunes como resfrío. Les pasa a tres de cada cuatro mujeres. ¡Qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Evaquer, cápsula de un día. Óvulo o crema. Y adiós a la candida vaginal. Y a un súper precio. Evaquer, de Laboratorio Lea. Hoy, noche de hombres. ¿Están bien? ¿Cómo lo saben? Las mamás lo saben todo. Por eso, llegó Tukol Miel y Tomillo. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente. Suavizando además la irritación de la garganta. Tukol, el expulsador de tos y flema. O la increíble con el nuevo Axe Black Remix. Con notas de visa. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada pedido ya. Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días. Y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en pedido ya. Con Armonil se puede. Estabas complicado. Y viví acelerado. Me subí al auto, era todo insultos, bocinas. Hasta que un día dije, basta. No es que tengo que bajar un cambio. Tengo que bajar cinco. Y ahí descubrí Armonil. Y te ayudó por lo que veo. Y ahora me va a dar un embotellamiento y no te digo que me pongo a cantar un bolero, pero lo tomo mejor. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Los preservativos M tienen diseño anatómico y soportan más de 15 decímetros cúbicos de tensión. La presión de reventamiento de un kilopascal de fuerza. Y resisten hasta el placer más intenso. Preservativos M. Seguro sentís más. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada a Pedido Ya. Aprovecha promos para compartir con hasta el 30% off todos los días y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. Una palabra. Periodismo. Dos palabras. América Noticias. Información en la que podés confiar. América Noticias. Con Rolando Graña y Soledad Alargui. Mañana a las 18 por América. Acá seguimos, acá seguimos. Martí Fierro 2004, ahí conducido con Araceli Concava. ¿Quién habrá ganado mejor noticiero? Sí, sí, esa era la terna. Mónica y César me encantaban. Sí. Pero me parece que no fue ganado. Graña tenía un look re rockero. Sí, poco que no. A mí me encanta Mónica Gutiérrez, siempre me gustó la noticia. Mónica, antes que el marido pareciera desnudo. Está bien. Tapándose con la carpetita. Tremendo. Pará, para mí ganó Graña. Para mí ganó Mónica Gutiérrez. Sí, Mónica es para mí seguro. Pero ¿con quién? ¿Cuál de los dos? A ver, a ver. Muy bien. El ganador de Mejor Noticiero de Televisión, Martín Fierro 2003, es... América Noticias. América Televisión. América Televisión. Entrega por Aptra, Marita Otero. Con la conducción de Mónica Gutiérrez y Luis Majul. Bueno, ahí está, finalmente fueron ellos. Ya va, acerté los veces, porque ya acerté con Carmen y ahora acerté con Mónica Gutiérrez. Muy afilado. Bueno, nos vamos, hasta mañana. Ya estamos, ya nos vamos. Así que mañana de nuevo a las 23 con todo lo que pasó en América. Porque si pasó... Pasó en América. Claro que sí.